Carita de ángel, por dentro fiera No hay una noche que no la imaginen cuera Si lo que maquina mi mente ya pudiera Pero sé que la historia es muy diferente afuera Pero sé que tengo que bajarle Me pasa lo mismo y nunca aprendo Todo lo que en Spotify me sale De tu boquita a mí me trae recuerdos Y yo no sé, ni cómo fue Que tan bajo y ridículo yo terminé Haciéndote preguntas que no debo preguntar Llamándote pa' ver en la noche con quien te vas Sabiendo que mi posición no me sale será Y me estoy enamorando solo Y me estoy enamorando solo Haciéndote preguntas que no debo preguntar Llamándote pa' ver en la noche con quien te vas Sabiendo que mi posición no me sale será Y me estoy enamorando solo Y me estoy enamorando solo I wanna know if you think me like I do Dame una pita baby, véndame una clue Me tiene enfermo y dudo que la fiebre pase Si tu amor tuviera precio gasto todos los tazes No quiero hacerte mía te tengo deseo Me siento un capeón y tú eres mi trofeo Con tu ex me tripeo Que busque photoshop pa' la foto está feo Comprando huelga atrás de ese trasero Si tú tienes novio me esperas un huidero Ya tengo a cuarta pa'l de gatillero Haciéndote preguntas que no debo preguntar Llamándote pa' ver en la noche con quien te vas Sabiendo que mi posición no me sale será Y me estoy enamorando solo Y me estoy enamorando solo Haciéndote preguntas que no debo preguntar Llamándote pa' ver en la noche con quien te vas Sabiendo que mi posición no me sale será Y me estoy enamorando solo Y me estoy enamorando solo NR The motherfucking Calvo DJ Sammy the greatest W Naranja Y me estoy enamorando solo Y me estoy enamorando solo Y me estoy enamorando solo Y me estoy enamorando solo